Cosas maravillosas, nos queda una canción que está muy bonita, ustedes van a tener una gran alegría de escucharla, pero vamos a aprovechar este momento para hacer entrega de modo de conocimiento precisamente al pueblo. Para ello, nuestra jefa de educación y cultura municipal, la maestra Alpagosa Tirado Ayala, hace este evento. Bueno, buenas noches. Vamos a darle un fuerte aplauso a este excelente coro que es parte de Casa de la Cultura, por favor. ¡Qué precioso coro! Mil felicidades a esta, a ellos también, a todos. Muy bien. Vamos a hacer, antes de entregar el reconocimiento, una invitación, por favor, ahora que tenemos bastante público, a que se integren a este coro de Casa de la Cultura. Ocupamos, muchachis, niños, adolescentes, adultos, que se quieran integrar, por favor. Son las clases los viernes de 4 a 7 de la noche, maestra, por favor. Si alguien se interesa, aquí están los profesores abiertos para que la maestra Rony, con un día de la inscripción. Muy bien. Vamos a hacer entrega del presente reconocimiento, el cual inicia así. El gobierno municipal de Ocotlán-Falisco, 2010-2012, otorga el presente reconocimiento a Coro de Casa de la Cultura, por su participación en el festejo del 482 aniversario de la Fundación de Ocotlán o Encuentro de Dos Culturas. Lo firma el ciudadano, el presidente principal interino, ingeniero Juan Carlos Godínez Godínez, Almarrosa Pinedo Ayala, jefe de Educación y Cultura, el regidor Alfonso Cruz González. Muchas gracias y felicidades, maestra. Enhorabuena para todos ustedes. Muchísimas gracias. Felicitados. Bueno, queremos decirle a nuestro público, como a todos los integrantes del coro, que el próximo martes a las 7 de la noche, a través del programa Mi Querido Ocotlán, se estará transmitiendo este programa a través del canal 12 de televisión, de nuestros compañeros y amigos, que siempre están en las actividades artísticas, culturales. Muchas gracias a ellos que se encuentran esta noche con nosotros, y desde luego, también a este programa les damos un aplauso muy cariñoso de nuestro público. Queremos también...